Camoapa realiza Liga de Campeones Campesinos Con el desfile de los 12 equipos que participan en el Campeonato de Béisbol de Campeones Campesinos, inició la inauguración de la Liga. El recorrido fue del Parque Central hasta el Estadio Municipal. Ahí se realizó el evento donde se hizo entrega de reconocimientos a personalidades destacadas en Camoapa. El torneo de Campeones Campesinos finalizará el sábado 24 de abril. Carlos Mauricio Polanco, presidente de la Federación de Béisbol en Camoapa, dijo que este año se logró con esfuerzo organizar las ligas y, por supuesto, organizar el Campeonato de Campeones Campesinos. En esta ocasión estamos celebrando el 26 Campeonato de Campeones Campesinos en honor al 95 aniversario de nuestra ciudad, Camoapa. Vamos a, con gran esfuerzo, como les decía, pues, estamos organizando un año más, una vez más este evento, pero, sí, yo creo que lo estamos logrando gracias al esfuerzo de todos ustedes que se organizan en sus comarcas desde diciembre del año pasado que hemos estado trabajando en la organización y hasta llegar el día de hoy con la inauguración de este campeonato. La liga se le dedicó a la profesora Erika Sánchez, quien agradeció a la comisión por el galardón. Este es una experiencia más en mi vida. Sabemos que organizar ligas igual las mujeres, si podemos, lo logramos. El vicealcalde, señor Luis Duarte, insta a los amantes del béisbol a seguir practicando el deporte, sobre todo a los niños y jóvenes que serán el relevo generacional. Felicitar a estos equipos por también participar en esta celebración. Felicitar a la directiva saliente de la comisión municipal del béisbol y la directiva entrante. Y que ellos, decirles que ellos, pues, muy importante para que nuestro deporte de rey sea una realidad en Camuapa y que, por cierto, es salido por todos, que vamos dando la batalla. Decirles que juguemos con alinco, con esmero, por nuestro equipo, por cada equipo, con mucha disciplina. Decirles también, además, que la alcaldía de Camuapa siempre nos va a apoyar en lo que puedan. En el torneo participan los equipos Arenitas, Montes Verdes, Masigue, La Embajada, Masiguito, San Antonio, La Calera, El Pedernal, El Bijagua, Mombacho, Las Trincheras y El Corozo. Un reporte de Radio Camuapa.